Raimundo Cruz, entrevista a Raimundo Cruz, le saluda a cincuenta y cinco ciudades del país, le escuchan en ese momento, muy buenas tardes, ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Raimundo, con el gusto de saludarte, saludar a tu auditorio, por supuesto. Oiga, me imagino que ustedes cuando se habla de temas turísticos, son como peces en el agua, literalmente hablando del Caribe mexicano. Claro que sí, dedicamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, y muchos en Quintana Roo, por sacar el turismo adelante, nuestra mayor fuerza económica pesa muchísimo, más del ochenta y siete por ciento del proyecto interno bruto del estado está puesto en el turismo, y bueno, eso hace que le invirtamos mucho dinero, que esté muy profesionalizado, que tengamos una un interés especial por tener cada vez más vuelos, más más conectividad, más cruceros, porque finalmente todo el estado, más de medio millón de personas, empleados directos de la actividad turística, dependen de ello. Algo, algo, algo muy importante, secretaria, en el estado que más crece, el estado que más derrama económica deja a a a las arcas del país, el estado donde se tiene una mejor condición de vida, yo siempre he dicho que Quintana Roo es como que se cayó un pedacito del cielo y se vino a posicionar a nuestro país, a la República Mexicana, que afortunados, ¿verdad? Ah, sí, estamos muy afortunados, de hecho, cuando tenemos vacaciones, lo que hacemos es que nos vamos al mismo Quintana Roo, es tan tan extenso, tiene once destinos diferentes, todos destinos de de gran estatura, todos con actitudes de de marca diferentes, le llamamos actitud de mercado diferente, tenemos destinos de de mucha calma y paz, como Holbox, donde se va a encontrar consigo misma con la naturaleza, en un espacio espectacular. Holbox es al sur de la, no, eso es al norte, ¿verdad? Totalmente. Es donde está la ballena gigante o algo así. Sí, es una isla, este, pequeñita que está al norte del estado, hermosísima. Sí. Pero también, si queremos un poco de naturaleza en todo su esplendor, vamos a los arretiches, a bucear en los arretiches de de Cozumela, es norquelear, vamos a comer delicioso, este, en Isla Mujeres, podemos ir a Playa del Carmen, podemos, ahora, que tengo una gran noticia, porque trajimos un nuevo producto de Quintana Roo, que se llama Mayacán. Mayacán es el producto que engloba toda la cultura maya viva, todo lo que hemos heredado de la cultura maya, es el nuevo producto de Mayacán, en donde, además de que son productos totalmente sustentables, son comunitarios, son dirigidos por personas de la zona, y con ello cubrimos el principio de que el turismo debe beneficiar a la gente, debe haber cada vez más personas involucradas y beneficiando directamente a sus familias de la actividad turística, con un muy buen desarrollo, con capacitación, con todo lo que se requiere para colocar esos excelentes recursos en el mercado, puestos en valor, y que los turistas nos conozcan como somos en México, auténticos, solidarios, hospitalarios, y eso es lo que ofrece Quintana Roo hoy en día. Marisol Venegas, Secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo, ¿qué es Mayacán? ¿Qué ofrece? Primero que nada, ¿dónde está ubicado? Mayacán está justo en la mitad del estado, Mayacán tiene tres municipios, es Tulum, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, Mayacán significa donde nace el agua, es muy emblemático, tiene zonas, enormes áreas naturales protegidas, pero tiene la cultura maya completa, hay zonas arqueológicas, hay reservas naturales, hay cenotes, es un excelente producto, pero su característica fundamental es que está basado en la cultura maya viva, y que es la misma gente de la zona, los dueños de los productos, de los hoteles, de los, de las excursiones, y generan un mecanismo muy, muy benéfico para su economía, y para dar a conocer lo que los hace sentir orgullosos. Me están preguntando, no es zona de playa, ¿verdad? Está dentro de la selva, dentro del territorio de Quintana Roo, pero no es zona de playa. No, es dentro de la selva, porque sí, les decimos siempre que Quintana Roo es mucho más que sol y playa. Sí. Quintana Roo es arqueología, Quintana Roo es naturaleza, escultura, Quintana Roo es de tradiciones, es gastronomía, Quintana Roo tiene muchos productos, además del sol y playa, tiene muchísimos productos que hacen dentro de zona maya, de Mayacán, que que es el nuevo producto que estamos trayendo a Tianguis, tenemos una ruta, la ruta, la nueva ruta de la guerra de castas, ahí sucedió un hecho histórico para el país, que fue la famosísima guerra de castas, donde los indígenas mayas tuvieron un papel muy importante, una relación importantísima en el proceso, en este proceso, y bueno, tenemos unas enormes iglesias en esa zona, esta ruta tiene una gran riqueza, esa es la primera de las rutas que hemos inaugurado este año, la segunda es la ruta arqueológica del sur, que tampoco tiene playas, pura zona en el sur de nuestro estado, con ocho zonas arqueológicas, desde Bacalar hasta Calakmul, para todos los gustos hay producto en Quintana Roo. Me está preguntando Playa Carra, a ver, yo llego al aeropuerto de Cancún, me dirijo, ¿en dónde me puedo hospedar para que me quede cerca este nuevo sitio? Porque me están diciendo, como nuevo debe ser todavía económico, pero hay que decirle, secretaria, en Quintana Roo, hay para todos los bolsillos, honestamente hay para los mochileros, coloquialmente así se les conoce, al turismo, pues sobre todo de jóvenes que no quiere gastar mucho, que van de aventura, y hay los grandes emporios, los hoteles de los más lujosos, de los más bonitos del mundo, pero hay para todos los 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 presupuestos, pero me dicen que este lugar, yo llego al aeropuerto de Cancún, en donde se dirige hacia la Ribera Maya, claro, enseguida se dirige a la Ribera Maya, hasta Tulum, y en Tulum va a continuar, en sentido total, y va a llegar a una ciudad que se llama Felipe Carrillo Puerto. Correcto. Felipe Carrillo Puerto es la la cabeza, la el centro por donde sale la ruta de la Guerra de Castas, hacia diferentes poblados, puede pernoctar en Felipe Carrillo Puerto, pueden pernoctar en Tulum, hacen el recorrido por toda la la ruta, y pueden incluso así lo hacemos subir, terminando la ruta en Valladolid, que ya es de Yucatán, pero forma parte importantísima de la Guerra de Castas, de la de la historia, y de la ruta de la Guerra de Castas, y retornar hacia Cancún nuevamente. Es un circuito interesantísimo, le puede consumir uno o dos días, o un día puede ser, este, para una buena parte de, de, y allí van van a encontrar muchísimos recursos, muchísimas personas involucradas con su historia, con su narrativa, historias de los abuelos, de los ancestros. Me están preguntando, ¿qué tal lejos está de Majahual? Me están preguntando. ¿Qué tal es hospedarse? No, ¿qué tal lejos está de Majahual? ¿Qué tan retirado de Majahual? Bastante, bastante. Nosotros tenemos ochocientos kilómetros de litoral. Estamos justo hablando de la mitad del estado. Majahual está todavía mucho más al sur, está más o menos como unas dos horas de carretera de Felipe Carrillo Puerto hacia el sur, un excelente producto Majahual, un excelente destino, es un destino de de playa, justamente, playas totalmente transparentes, y es un destino de hoteles de pequeños, todos hoteles exclusivos. Y es que me está preguntando, secretaria, porque. Pero con un excelente gusto. De las trece llamadas que han hecho, dos están diciendo que van a irse de vacaciones, entonces, por eso estaban preguntando, ¿de veras viene Semana Santa? ¿Con qué nos despedimos, secretaria? ¿Qué le dice al auditorio que nos escucha en cincuenta y cinco ciudades del país, ahora que viene Semana Santa? Pues, perfectamente, seguramente, muchos de quienes te escuchan son parte de los millones de personas que visitarán Semana Santa. En nuestro estado les recomendamos comer, este, nuestra excelente gastronomía, hablar con la gente, les recomendamos estar, estar, combinar su destino de playa con destinos de la cultura maya, y les recomendamos regresar más de la mitad de nuestros turistas, regresan a nuestros destinos, porque la atención es increíble. Pues, la verdad es que sí, es un gusto, como le digo yo, parece que es un pedacito del paraíso que cayó aquí en México. Gusto platicar con usted, un éxito total allá en el en el en Quintana Roo, un éxito total aquí en Acapulco, que realmente es turístico, esperamos en comunicación próximamente, si lo tenga bien, muchas gracias, buenas tardes y felicidades. Mil gracias, hasta luego.